...tienen las imágenes de impacto. Así es, así que señora, mire, señor, a mirar al televisor para que no se las pierda. Vamos a ver. Así ocurrió. ¿Con qué empezamos? Sí, mira esto, tremendo susto, el que se llevaron los pasajeros de este vuelo de American Airlines. O sea, uno de los motores del avión se incendió en el aire, que asusta. El piloto se vio forzado a devolverse y a hacer un aterrizaje de emergencia. Esto ocurrió en Columbus, Ohio, desde donde había partido con destino a Phoenix, Arizona. La gente, increíble, de verdad. La Agencia Federal de Aviación dijo que el Boeing 737 había sido golpeado por un ave, lo que pudo haber provocado las llamas. Bueno, nadie resultó herido. El avión con 173 personas a bordo aterrizó sin problemas en el aeropuerto internacional John Glenn, Columbus. El avión rodó con seguridad hasta la puerta de embarque y tanto los pasajeros como la tripulación fueron desalojados. Hablando de pájaros, ahí se veían unos en las imágenes. Sí, tú te imaginas tú estar sentado mirando a través de la ventana, el motor tomando fuego. Lo que me impresiona es que, obviamente, siempre hay alguien que lo está grabando y es una persona que quizás, incluso los que están atrás, los que están más adelante, el que viene durmiendo, a lo mejor ni se entera. Oye, pero tremendo susto el que tuvieron que haber pasado. Yo hubiese hecho todo un rosario cuando veo el motor prendiendo fuego. Qué bueno que están bien y que llegaron a salvo. Así es. Otro incendio que causó conmoción fue el que desató. Miren esto. En Disneyland California. Sí, el fuego comenzó durante el espectáculo Fantasmic. Un dragón expulsaba fuego y en cuestión de segundos, las llamas se extendieron por toda la estructura. Pues los visitantes, obviamente, llenaron las redes sociales con imágenes del dragón de 45 pies de alturas en llamas. Miren desde dónde se veía. Wow, los responsables del parque evacuaron la isla de Tom Sawyer, donde se presenta el show. Los rescatistas atendieron a varios miembros del reparto por posible inhalación de humo. Increíble que estas cosas pasen, pero se veía a larga distancia. Allí no están cerca, Carlos. Mira la distancia que tienen. Es decir, ¿qué? Eso se sentía y se veía. Mira, cuando yo he llevado a mis niñas a este tipo de atracción, tú sientes el calor del fuego. Claro, eso te dice, siente a la distancia. Así que claro que sí. No, no, no. Es muy probable que esto ocurra. Uf, bueno, les tenemos las imágenes del susto que se llevó. Un lince muy curioso que se quedó trabado en la rejilla de un carro. Increíble. Mire, en Wisconsin la policía recibió una llamada del dueño del auto que decía así que un pelino de pelaje rojizo estaba dentro de su carro y ahí había pasado todo el día. No, pero no te puedo creer. Miren eso. Cuando los oficiales llegaron al lugar y vieron de lo que se trataba, obviamente, de un lince, un animal muy veloz y muy fuerte también, decidieron pedir ayuda al Departamento Estatal de Recursos Naturales. Por supuesto, los especialistas. Bueno, Frédéric, y así, coordinando esfuerzos y con una vara, lograron sacarlo y ponerlo en el maletero de un vehículo para luego liberarlo en su hábitat natural. ¿Cómo llegó ahí? No, no sé cómo llegó ahí. ¿Será por debajo? No entiendo. No, yo tampoco, yo tampoco entiendo, pero lo bueno es que, bueno, lo positivo de todo es el hecho de que lo lograron rescatar y llevarlo a su hábitat. A veces, en ocasiones, existen comunidades que están en medio de hábitats de este tipo de animales que realmente los que estamos intrusos somos nosotros y no necesariamente son ellos. Así es. A ver, Carlin. Bueno, miren esto, una cámara de seguridad captó a un alce entrenando en un cine y comiendo palomitas en Kenai, Alaska. No. ¿Qué era eso? Entró, increíble, las cinágenes difundidas muestran al alce entrando en el vestíbulo ante la sorpresa del empleado que trabajaba detrás del mostrador. Quizá, mira, quizá fue a ver Mario Bros. Ahí se ve al alce comiendo de un recipiente de palomitas antes de salir del cine con el hocico metido en una caja de Happy Meals de McDonald's. También es fanático de las papitas fritas. Gracias por ver el video.